Música 32 minutos sobre las 10 de la mañana abordamos la última parte como cada lunes y como cada día también de nuestros buenos días en el día de hoy, hoy lunes, lluvioso día 4 de marzo de 2013. Como saben todos los lunes a esta hora hablamos de salud, hablamos de una vida mucho más sana, una vida mucho más y se necesita la salud, nunca mejor dicho es algo fundamental, no tener salud es no tener nada, se puede tener dinero, se pueden tener posesiones, se puede tener riqueza pero si no tienes salud evidentemente no tienes nada de la vida. Y por ello digo vamos a hablar de todo ello de Wellness Cardio Center, le doy los buenos días y la bienvenida a Tomás Silva, gerente, muy buenos días Tomás. Muy buenos días Guillermo. Encantada de saludarte. Igualmente. Gracias por estar aquí una mañana tan terriblemente fea como la que hace en el día de hoy. Pues sí, bueno, necesitamos un poquito estas lluvias pero bueno, sí. También, también es verdad. La verdad es que es molesto. Es molesto. Bueno, este mes de marzo va a ser el mes en el que además tenga su entrada otra estación del año que es la primavera. Una estación en la que tanto poetas como escritores como todo el mundo le ha cantado, le ha escrito, le han hecho loas a la primavera. Pero la primavera yo creo que es una estación del año en la que presunta o supuestamente pues nos reactivamos en el cuerpo, parece como que si hubiéramos más ganas de vivir, como que la propia naturaleza nos invita a participar de cuanto nos ofrece y hacerla partícipe también a ella. En definitiva que con la llegada de la primavera Cardiocenter va a poner en marcha una serie de actividades muy importantes tendentes todas a una mejor salud, a una mejor calidad de vida y a un mejor saber vivir que es de lo que se trata. Puesto que el día 23 de marzo, el día 23 de este mes, se van a llevar a cabo unas actividades de senderismo, de muchas actividades, muchas de ellas ya al aire libre, aprovechando el buen tiempo que supuestamente también va a ser porque ya con el tiempo no se puede fiar. Pero que en definitiva pretende, persiguen Tomás, el que vuestros socios, los de Wellness Cardiocenter, pues tengan un mayor contacto con la naturaleza y hacer la actividad física paralelamente a ella, ¿no? Pues sí, sí, Guillermo. En concreto, bueno, realmente el ejercicio muchas veces o si lo miramos fríamente y solo enfocándolo a la salud y demás, tonificar algunos músculos, etcétera, etcétera, puede convertirse en algo monótono y entonces tenemos que intentar huir de esto. Tenemos que, a ver, somos humanos, tenemos inteligencia y sabemos que la salud es muy importante, que tenemos que hacer unos esfuerzos, pero también al ser humanos también tenemos una parte emotiva y necesitamos que, de alguna manera, buscar incentivos y buscar maneras de conseguir que, bueno, que esta rutina sea muy llevadera. Entonces, uno de los motivos por los que estamos haciendo esto es precisamente para eso, para buscar un motivo que le dé a la gente, pues, ilusión, que diga, mira, pues hoy vamos a hacer este sendero, vamos a empezar a hacer el sendero de Río Majacete, que, bueno, es un sendero que es bastante facilito, tiene muy poca pendiente, son cinco kilómetros y de cinco vueltas, con lo cual, pues, casi lo puede hacer casi todo el mundo, familias incluso y demás. Y es una manera, pues, de acercarte a la naturaleza y también, pues, de cambiar, de hacer un día distinto, de hacer deporte sin darte cuenta que lo estás haciendo. El senderismo, algo que a veces nos ponemos a decir, me voy a hacer senderismo, me voy a poner a caminar, me voy a poner a andar, voy a ser un poquito más sano, voy a respirar aire puro, pero no es tan fácil. Hay que seguir unas mínimas fáciles, pero mínimas normas para poder hacerlo con garantía, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, concretamente, realmente hemos comenzado por un punto muy fácil, también muy bonito, porque el paraje es hermosísimo. Es una ruta preciosa. Sí, es otra cosa de las que tenemos en Cádiz, tenemos una maravilla de campo, no solo es la playa, tenemos unas, más de 300 rutas para hacer y con unos parajes verdaderamente preciosos. Entonces, es un poco acercarnos a este otro mundo, a este otro tipo de actividades. Entonces, el senderismo, básicamente, las pocas cosas que tienes que tener en cuenta es, pues, tener un buen calzado, llevarte agua, llevarte algún alimento, no llevar poco peso, o sea, mucho peso, una mochilita con lo justo y una ropa ligera, transpirable, porque vamos a hacer ejercicio, vamos a estar andando mucho tiempo. Entonces, pues, no nos salimos mucho de ahí, pero sí, sí, además, llevar una persona que te guíe, que no solo te vaya advirtiendo de los peligros, sino, pues, que te vaya enseñando la naturaleza, el tipo de paisaje que estás viendo, por dónde estás yendo, qué tipo de animales o de aves vas a ver por el camino. Es realmente interesante, porque aquí tenemos una fauna maravillosa y culturizarnos también en ese aspecto es... Es importante. Sí, sí. Es una actividad que lleva a cabo CardioCenter de forma gratuita para todos sus socios. Sí, es, bueno, la manera en la que intentamos también hacer ver que sus esfuerzos están valiendo la pena, que seguramente quizás en un principio, pues, les habría costado más hacer una cosa así, que después esto, al hacer un camino de estas características y encontrar que lo han hecho perfectamente, pues, se van a ir dando cuenta de lo que significa la calidad de vida, el ejercicio. La mayoría ya lo saben, si no, no se habrían apuntado, pero sí, es una manera de hacer ambas cosas. Estas actividades, repito, se llevan a cabo a partir del próximo día 23 de este mes de marzo. Ya estaremos, como digo, en primavera. Además, las vísperas es un sábado concretamente. Las vísperas es de una época como Semana Santa en la que muchos van a disfrutar de pequeñas mini vacaciones. Ya solemos, como decía anteriormente, tomar más contacto con la naturaleza, aprovechando el buen tiempo. Pero todo ello está controlado, evidentemente. Quiero decir, esas rutas están organizadas, son gratuitas para los socios de Wellness CardioCenter, pero se le hace un control a las personas. No hay límite de edad, puede ir cualquier persona que tenga capacidad de andar sola, evidentemente, y no tiene límite de ninguno de edad, ¿no? No. Bueno, por supuesto, tienes que saber andar. Hombre, por eso es que tienes que saber andar y tener tu capacidad sola para poder ir. Sí, sí, sí. Pero no, no hay límite de edad, sobre todo porque este sendero es muy sencillo. Después también más adelante procuraremos hacer otro tipo de actividades. El senderismo es un deporte no competitivo, con lo cual estás ahí simplemente para disfrutar de la naturaleza, para crear vínculos sociales. Y, sin embargo, después, más adelante sí que iremos incrementando algún tipo de actividades que sean más de interacción, de también competitividad, buscar algún aliciente más para que aquellos, yo qué sé, necesiten alguna actividad más para incentivarse en el deporte. ¿Cuál es el perfil, Tomás, de las personas que quieran participar en esta ruta? Pues, como hemos dicho antes, el perfil está totalmente abierto. Es una ruta muy sencilla. No es como el barranquismo o como algún tipo. Es simplemente un sendero que es muy sencillito, no tiene muchísima pendiente. Son 10 kilómetros. Así que, bueno, tenemos que tener en cuenta que si vamos con niños pequeños, vamos a tener que poder llevar a los niños pequeños durante 10 kilómetros. ¿Eso es el recorrido de la ruta? ¿Son 10 kilómetros? Son 5 de ida y 5 de vuelta. Claro, evidentemente. Entonces, sí. El perfil principalmente es para familias. Bueno, está completamente abierto. Es para todo tipo de público, pero sí que es una oportunidad para las familias porque al ser tan sencillo puedes ir incluso con los hijos y demás. Un calzado adecuado, ropa adecuada, evidentemente agua que es fundamental, zumos o fruta, algo que nos hidrate y que nos aporte, que tengamos un aporte proteínico y vitamínico por las pérdidas que también se hacen durante el proyecto, ¿no? Incluso intentar evitar bebidas alcohólicas, puesto que deshidratas. Eso es deshidratas, efectivamente. Y pues sí, sí. Después también un poco, si llevamos niños muy pequeños, procurar que no llevar carritos ni cosas así porque evidentemente senderismo no está asfaltado. Hay tremos, no son difíciles, pero sí que hay escaleras, etcétera, etcétera, que con un carrito pues va a ser difícil. Va a ser complicado. Estas jornadas, esta ruta van a ser el día 23 de marzo, concretamente de este mismo mes organizados por Wellness Cardio Center para todos sus socios, pero puede que haya una persona que diga, yo no soy socio de Cardio Center, ¿puedo acudir? Pueden acudir sin problema. Nosotros asumimos los costes de los socios, los otros pues no los asumimos, bueno, son 10 euros. Insignificante. Es simbólico, pero básicamente para cubrir el resto de gastos. En próximas semanas hablaremos, aunque habremos de otros temas, pues iremos comentando más en torno a esta actividad al aire libre, como puntos de encuentro, hora, lugar, cómo os hay que ir preparados. Entonces, el tiempo suponemos que acompañará para esa época ya, para ese momento del mes, suponemos. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Evidentemente no es igual que el campo esté seco a que esté el campo mojado a la hora de andar. Sí. Seguimos también la ruta de un río, así que tenemos que tener también precauciones si llevamos niños pequeños y cosas así, pues llevarle un poquito de ropa de cambio por si se mojan los pies o cualquier cosa, pues que a la vuelta como mínimo puedan tener los pies secos. Día 23 de marzo, les recuerdo, Senderismo, una actividad gratuita para todos los socios de CardioCenter, aunque puede acudir y puede participar todo aquel que lo desee, simplemente con el coste de 10 euros, que son los gastos que conlleva esta actividad. Con un calzado deportivo normal, una ropa normal y corriente para hacer deporte, si hace frío todavía, pues algo de abrigo, pero sobre todo descubriendo un entorno natural envidiable que tenemos en la ruta del Maja Aceite, este río que cruza prácticamente casi entera y diagonalmente, no, transversalmente, la provincia de Cádiz y que se va a llevar a cabo por parte de CardioCenter. Pero tampoco podemos olvidar de lo que es el existir, el ser, la razón de vuestra vida de CardioCenter, que es la recuperación cardíaca y el funcionamiento de nuestro corazón. Y lo digo por las primeras jornadas de cardiología y deporte. Sí, necesitamos hoy recordarlo porque las jornadas empiezan ya dentro de poquito, el 11 y el 14, y pues son unas jornadas que son muy interesantes a nivel general para todo el que le gusta el deporte y todo el que también incluso tenga algún tipo de o afección o preocupación por el tema cardíaco, puesto que se van a hablar de temas incluso de nuevas tecnologías y temas tan interesantes como el club medical que trata sobre afecciones, y también es, bueno, la muerte súbita en concreto. Es un tema que hasta ahora no se sabía realmente medir con muchísimos aparatos y este aparato en concreto consigue, tiene un alto grado de percepción de la enfermedad. Estas primeras jornadas, cardiología y deporte, Tomás, que recordemos tienen lugar los días 11, lunes que viene y 14 jueves de esta próxima semana en el Hotel Barceló de nuestra capital, dentro de esta macrosemana, por así decirlo, macroactividad organizada de ocio y tiempo libre que organiza el Hotel Barceló de nuestra ciudad y en el que participa Wellness Cardio Center. ¿Cómo se pueden inscribir? Porque la inscripción es gratuita, la participación en estas jornadas, pero todo aquel que lo desee, ¿cómo se puede inscribir? Pues con que nos envíe un correo a Wellness Cardio Center, pues podría encontrarnos atrás de la página web, a través del Facebook o de Twitter. La página web es www.wellnesscardiocentercadiz.es y desde allí encuentras enlaces hacia tanto Twitter como Facebook, como todo. También tenemos ahí el correo y si quieren llamar también por teléfono, nuestro teléfono es el 956 075 636. Lo repito, 956 075 636. Si quisieran hacerlo a través de cualquier otro medio, pues el correo, el número de teléfono. Lo puedes facilitar, sí, sí. Bueno, el correo es el... pueden utilizar el mío mismo, es tomas.wellnesscardiocenter... perdón, tomas.wellnesscardiocentercadiz.es. Son, repito, primeras jornadas cardiología y deporte organizadas por Cardiocenter y que forma parte dentro de esa gran amplia oferta, el Hotel Barceló, dentro de lo que es el ocio y que tiene lugar durante esa semana, concretamente esas jornadas son el 11 y el 14 de este mes de marzo. Repetimos que es una inscripción totalmente gratuita, puede participar cualquier persona. El 11 hablará Pablo Pérez Duque sobre deporte y salud, a continuación Rafael García Borbolla, el cardiólogo que habla también sobre los beneficios cardiovasculares que tiene el deporte. Y el jueves 14 hablaremos de la rehabilitación cardíaca, será Jesús Biosca, el médico deportivo, y más adelante será Club Medical quien dirigirá una charla sobre las nuevas tecnologías y en concreto tocarán también el tema de la muerte súbita y cómo poder llegar a detectarla. Es curioso, y lo comentábamos aquí la semana pasada, lo recordarás contigo y con Carlos, ¿cómo es posible que con los tiempos que corren y con la preparación y con el control exhaustivo que se hace por parte sanitaria a grandes deportistas y que todavía siga ocurriendo y cómo se sigue produciendo? Sí, sí, es uno de los motivos por los cuales se ha investigado tantísimo en este ámbito. ¿Sigue siendo una misma, querido, no Tomás? Sí, no está totalmente descubierto. De todas maneras, yo creo que es un tema que si tenemos alguna duda lo podremos resolver el día 14, el jueves día 14, porque allí van a haber realmente expertos que saben de este tema y que pueden solucionar cualquier duda muchísimo mejor que yo. Yo, bueno, tú también, por supuesto. En cualquier caso, yo creo sumamente, sumamente interesante estas primeras jornadas, esta participación, implicación y compromiso de Wellness Cardio Center con estas jornadas que organiza el Hotel Barcelona, nuestra capital, con muchas actividades y yo creo que es importante que sepamos unir lo que es salud, deporte y cardiología. El corazón es el motor que mueve a nuestro cuerpo, lo sometemos a veces inconscientemente a unos sobresfuerzos que el corazón evidentemente te pasa factura si no lo haces bien. Por supuesto. Bueno, en unos casos los sometemos y en otros casos realmente no llegamos ni a hacer que se esfuerce. Pero sí, sí, es importantísimo tener un control para cualquier persona. Cualquier persona necesitaría saber cómo tiene el corazón, cómo funciona, porque no podemos permitirnos que tenga un fallo, porque te puede fallar una vez y no falla dos. Efectivamente, no da una segunda oportunidad. No da oportunidades. Es un órgano, si es sustituible, se puede trasplantar, pero es un órgano que al contrario que ocurre, como por ejemplo con el hígado, que sí se regenera a sí mismo, sí detecta un problema, pero el corazón no. El corazón, como falle, falla para siempre. Afortunadamente se recupera mucha gente, pero si falla, falla. Y da grandes sustos. Si falla de verdad, sí. Da grandes sustos. Por tanto, yo creo que es importante el poder suplir, el poder prevenir, que es lo mejor que curar. Siempre es mejor prevenir que curar cualquier tipo de dolencia, cualquier tipo de algo que te pueda quejar. Y el deporte es algo que contribuye muy mucho al deporte. Y cuando hablamos de deporte, hablamos de atletismo de competición y de fútbol de competición. El deporte es, por ejemplo, estas rutas de senderismo que comienzan el día 23. Pues sí, sí, es tanto esas rutas de senderismo como más adelante intentaremos también hacer otro tipo de actividades como la espeleología o incluso llegar a otros más activos donde se haga, pues yo qué sé, piragua. Incluso buscar competitividad buscando también algo de emoción en el paintball o en sitios o juegos donde se necesite algo de competitividad y algún tipo de aliciente más. De eso se trata efectivamente. Lo recordamos y lo repetimos por enésima vez. El día 11 y el 14, jornadas de cardiología y deporte en el Hotel Barceló, en nuestra capital. Comienzan a las 7 de la tarde, si no me equivoco, ¿no? Sí. 7 de la tarde. La jornada del día 14 va a ser muy interesante porque se va a hablar precisamente de cómo prevenir la conocida como muerte súbita. Sí, bueno, ambas serán muy interesantes. Una más dirigida al tema corazón y la otra más dirigida al deporte. Ambas van a ser muy, muy interesantes y desde luego yo creo que merece la pena, si te gusta el deporte, merece la pena asistir. Y para esta ruta, la primera de las actividades al aire libre, con motivo de la primavera, con el buen tiempo, que organiza Cardio Center, día 23, gratis, totalmente gratuita para los socios, pero con un coste mínimo de 10 euros por aquellas personas que no sean socios. ¿Se pueden inscribir ya o...? Sí, sí. Están las inscripciones, está abierta y pueden inscribirse, como hemos dicho antes también, dirigiéndose a nosotros, en nuestro número de teléfono o en, si buscamos en la página web, tenemos varios correos donde podemos encontrarlos. Sí, sí, encontrarnos, efectivamente. Cardio Center, en la Avenida de la Marina, en nuestra capital, un lugar muy céntrico, bien conectada por autobús, si necesita o no quiere ir en coche, andando, por supuesto, pero en autobús. Avenida de la Marina, perdón, la garganta, los fríos y los cadarros. Sí, no, es importante, también pueden venir allí directamente, por supuesto, es en Avenida de la Marina número 3 y 5, en el Bajo, está al lado del Instituto Hidrográfico, y cuando quieran pueden visitarnos, ya sea para inscribirse aquí o para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de duda que tengan sobre el deporte, sobre cardiología, pueden acercarse. Avenida de la Marina 3 y 5, justamente colindando con el Instituto Hidrográfico, las primeras viviendas que hay justamente al lado, pues hay justamente en el Bajo, está Wellness Cardio Center, desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes. Les repito, el día 23 inicia la ruta de senderismo, todo aquel que lo desee, sea o no socio del club, se puede inscribir y ya le indicarán, y ya aquí también lo hablaremos, el día 23, la primera de las actividades, es una ruta preciosa por el río Majaceite, que es una verdadera maravilla. Es mucho más largo, no sé si son en torno a unos 37 kilómetros, pero se van a hacer escasamente 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta. Bueno, de hecho, va desde el bosque a Benamahoma, y será ida y vuelta, es un sendero que une el bosque y Benamahoma. Además, si no me equivoco, tú me corriges, hablo de memoria, es uno de los tramos más bonitos, porque coincide con unos molinos antiguos que están justamente, es esa parte, ¿no? Sí, es esa parte. Yo hice parte también de esa ruta y es una verdadera maravilla. Es una maravilla. Tenemos molinos que, pues eso, que antiguamente se utilizaban para incluso dar electricidad, o sea que, sí, sí. Justamente se va a poder ver todo eso, un entorno precioso, deporte, salud y aire libre organizado por Cardiocentes. Pues Tomás Silva, gerente, como cada lunes también, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y por ponernos al día de cómo ponernos bien con la salud. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Bueno, pues nos vamos. Estamos a cinco minutos de alcanzar las once de la mañana. Llegará Manolo y leemos en un instante con su gente de Cádiz, con unas imágenes de Cádiz que hoy no son quizás las más idóneas, pero como siempre digo, asomemos no a la imaginación y veremos Cádiz bañado por el sol con la música de Toto, con Hold the Line. Hasta mañana. Feliz jornada. Buenos días.